Se implementa nuevamente el servicio del Metropolitano para el traslado de veraneantes a la Costa Verde. En estos momentos estamos lanzando el playero del Metropolitano que parte desde el terminal Matelini, llega a la playa de Sombrillas, Agua Dulce, donde nos encontramos en estos momentos, y de ahí continúa la playa Pescadores, al mirador de la Herradura, a la misma playa de la Herradura, y de ahí sube por la avenida Guaylas en los paraderos de Uruguay, Terán y Totos. Y el playero del Corredor Azul parte desde el paradero Berlín, ubicado en Miraflores, a la altura de la calle de las Pixas, de ahí baja a Barranco, a la playa Los Pavos, Los Yuyos, Sombrillas, Agua Dulce, donde nos encontramos, y de ahí continúa con la playa Los Pescadores, y finalmente sube hasta Miraflores, a los paraderos de La Paz y Ricardo Palma, donde se conecta con el servicio regular del Corredor Azul por una tarifa integrada de 5 soles, es decir, los usuarios veraneantes del RIMAC van a poder acceder a estas playas de Chorrillos y de Barranco por una tarifa integrada de 5 soles, y los usuarios del Metropolitano van a poder acceder con una tarifa integrada de 3 soles 50, es decir, los usuarios de Lima Norte que vienen desde Carabahillo, desde Comas, desde Los Olivos, acceden al Metropolitano en el Terminal Naranjal y vienen hasta el Terminal Matelini, luego van a poder abordar el playero del Metropolitano por una tarifa integrada de 3 soles. Este servicio de verano está disponible desde el 31 de diciembre hasta el 15 de marzo, usando la tarjeta LIMAPAS y del Metropolitano. Hemos estimado que por día vamos a trasladar a más de 3.500 usuarios veraneantes de Lima y Callao, ahora que le estamos sumando el playero del Corredor Azul, queremos elevar esta cifra y llegar a más veraneantes.